¡Hey mis amores! ¿Cómo están? Good morning por la mañana Esta voz que traigo, este, bueno, es lo que hay Resulta que vamos a continuar con el tour de medios de mi regreso a Lagunilla Aquí hay que tapar la blusa de color claro porque si no siempre hago un desmay Ahí está Y me dieron llamado ya lista Y según yo me tenía que arreglar, me arreglaban ahí y resulta que no Entonces desayuné, hice todo lo que tenía que hacer Y ahora me voy a arreglar Express, ya saben que soy la experta en arreglarme en el automóvil Y tengo todo en esta pequeña caja ¿Cómo le hago? Bien fácil Bueno, son años de entrenamiento ¿Qué hace que lo vea? Que se vea fácil Pero no, todo nació en el metro Sacar el rímer en el metro y poder, este, no morir en el intento Ha sido que, ha hecho que lo logré Entonces bueno, no vamos a hacer algo muy pesado La verdad no tengo ganas como de De cargarle mucho la mano al make-up Ah chinga, ahí mis lentes Aquí están Espate horrible ¿Ya viste? Que son como de piedra lunar Igual que mis faredes y mi dije de hoy Sí, vienes con un outfit muy chido Ay, qué payasa Ahora resulta que ya se combinan las piedras Ay no Ay no No, y aparte quiero que sepas que esto tiene una historia muy cagada Lo estoy estrenando hoy y Raúl me lo compró Híjole, creo que en marzo Porque resulta que me lo compró, fuimos a Puebla Y ves que trae unas perlas de, como de plata Ese día que compramos esas perlas que me encantaron Me encantó este por la piedra lunar Pero tú crees que Violeta solo se iba a llevar el collar No, me compré los aretes, me compró el anillo, todo Y entonces la señora me dio un trapito para limpiar las perlas Porque me decía que la plata luego se ensucia mucho Y yo, ah ok Entonces me puso todo en un costalito Y luego otra vez que me regaló echarle una bolsa De un color naranja muy particular Que no está fácil de combinar Y entonces compré también unos mini aretitos Y el tije chiquitito Todo, lo he hecho todo en el costalito Pero mi mente guardó Que estaba en el costalito El trapo para limpiar las perlas Yo me llevé las perlas puestas Bueno, no había tenido que limpiar las perlas Desde que lo compró Meses, ocho meses Entonces apenas Ahora que quería para el tour de medios Ponerme mis perlas Ay, ¿dónde quedó el trapito? Sí, en eso agarro el costal del trapito Y yo, ¿por qué no solo venía el emperador? ¿Por qué pesa tanto? Y en eso las joyas del acorde Y yo, ¡noches mi amor! Mira, ¿te acuerdas que me habías comprado? Y me dice, ¡ay Violeta! Yo con razón decía, ¿por qué no te lo habías puesto? Y yo, es que, mira ¡Qué padre! Lo voy a estrenar Y ya me lo estrené apenas ¿Tú crees chiquis? Pues se te ve muy chido Hasta la backpack Todo azul Hoy soy la chica de azul Baby blue De baby blue Eso es bueno No me voy a poner las sombras azules Obviamente no Pero este Pero bueno, vamos a empezar con este súper proceso Que aquí traigo todo, mira Pareciera que no, pero no Aquí está todo Esta es la cajita del Sacar las puntas La cajita Traigo corrector Un par de pestañas Por si quiero verme más pispireta Pero creo que estas están muy largas Tengo que cambiarlas Entonces, hoy no me voy a poner pestañas Traigo base Este es una maravilla, mira Qué bonito Una disculpita Está un poco sucio Pero mira ¡Ay, no hay luz! ¡Ay! Aquí traigo mi propia luz Ay, qué buena chinguina Qué bueno que revisé Ajá Traigo rubor Iluminador El kit de sombras Traigo un perfilador El de cejas El polvito Traslucido Y acá El super rimel Me lo voy a poner acá Para irlo calentando ¡Ay, no mames! Está bien frío Bueno, hay que se quede Y luego Traigo pegamento de pestañas El enchinador Pochichonador Obviamente delineador Aquí traigo el lapicito Que me gusta mucho este Para delinear Que no sé si hoy voy a usar ese O otro ¡Ay, no mames! Ese día yo sufriendo Y aquí traía mi palito de naranjo ¿Para qué es ese? Ah, este sirve Cuando te pones la pestaña Cuando este lado sirve Como para pegarla bien Y este pedacito Yo lo que hago Es que separo mis pestañas De las otras Para que no se haga Un molote De pestañas mías Con las otras Como que lo separo muy bien Y luego ya vuelvo A poner una capa de rimel Y ya queda súper chido Vea, hasta traigo Una sombra así Color duraznito Traigo otro delineador Por si este no me sirve Otro lápiz Por si quiero estar muy roja Y este que lo amo Pero ya le sale nada O sea, y es así De que lo tienes que súper rascar Pero me gusta tanto Que ahí lo tengo Obviamente si quiero hacerme Un acá Este, más mamalón Tengo mi súper tape Para hacerme Mis súper ojos Y este mini ¿Qué tal, eh? Todo en una cajita Y ya Así es como Este Podemos hacer Un Express Makeup Espérame Hoy no vamos a ocupar Mucho de estas cosas Porque no quiero hacerme Algo muy pesado Pero mira Acá traigo el kit De sombras Que se me rompió el espejo No lo vean Pero ve Trae todo Iluminador Y así O sea, como para hacerte Uno light Ya lo trae Entonces Si trae muchas cosas Y esa Pareciera Ay, mira Cha-chan Las brochas ¿Qué? Estas brochas Uy Tienen Conmigo ¿Cuántos años tengo En casada, güey? Voy a cumplir seis, ¿no? Seis, dijiste Voy a cumplir seis años Este era cuando Raúl Andaba tras mis huesitos Me regaló estas brochas Y las amo Me han durado un montón Y son Mira, hay que ver ¿Qué marca son? Ah, mira BH Cosmetics Y estas Estas me encantan Porque son como de metal No son tan No son de madera No, pero aparte Tú cuidas mucho tus cosas O sea, no solo es la marca Sí, yo la verdad Sí, sí cuido mucho mis cosas La verdad Les tengo mucho amor Porque estas son Estas me las regaló mi esposo Me las regaló mi esposo Ahí cuando andaba Tras mis huesitos Así Me llevaba de shopping Que no quería nada Y yo Pero éramos brothers Y me regalaban cositas Y así ¿Tú crees, chiquis? ¿Por acá nos trajo? Está aquí a la vuelta Ah, claro Llegaste por acá No por allá Sí, porque por allá Tenía que dar toda la vuelta No, y el pichitráfico Estaba horrible ¿Viste? ¿Viste? No, mami Ya vamos a llegar Y yo no me he ni empezado Ahí voy, ahí voy Vamos a darle Viole Ya vamos llegando Oye, ¿dónde toca? ¿Cómo se llama? Se llama Esto se llama Grupo Imagen Venimos al programa Sale el Sol Es el matutino De Grupo Imagen Entonces Si como se podrán dar cuenta Estamos abarcando Muchos Muchos Este Medios Para que todos Se enteren De que ya regrese De que ya regresé A la guanilla Mi paro Sejismo Ahorita les enseño El outfit completo Que soy la niña De azul hoy La niña de baby blue Gracias 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 Perfecto Y allá Se supone que nos reciben El automóvil Y es aquí Donde tengo que guardar El tianguis Porque ya nos tenemos Que bajarlo Mientras tanto El remel Sigue Guardando un poco De calor Para que cuando me lo pongan No sea un grumo Ok Guardamos el tianguis Fíjate como cabe todo Esta bolsita Creo que ya la tengo Que lavar No sé Qué opinas Que no Solo falta que te maquilles En barco Porque ya fue en coche Ya fue en avión Ya fue en metro Ya fue en metro Claro Nos falta en tren Nos falta en tren Este ¿Ves por qué este espejito Es una maravilla? Porque aquí está como oscuro Pero yo veo perfecto ¿Ves por qué? Y aquí mi chiquita me terminó de ayudar Y ya quedé todavía más guapa De lo que iba a quedar Lentes limpios Se hizo la luz Estoy lista Y no hubo accidentes Como ves Georgie ¿Con saco o sin saco? ¿Qué dice el público? Ay, qué malzco Mira, así Sin saco va Ay, yo de chisposa Y yo bien chisposa No, yo digo que sí Así para salir a cuadro, ¿no? Sí, se ve bonito así Se ve más bonito Sí, pero ahorita voy bien, muy bien Aquí no se siente tan frío como allá afuera Está padre, ¿no? Sí ¿Es que estoy en la ofigo hoy? Pregunta a Chico No, no no se siente tan frío como allá afuera